Hasta ver que tu fuego caiga Mis manos levanto, no me rendiré El altar se enciende Dice así el verso 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo, diga conmigo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Vuelve y grite conmigo Saqueo Dígalo fuerte, como que usted tiene poder Y como que usted comió plátano hoy Diga saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que Jesús Pose En tu casa Vuelve y grite conmigo En tu casa A su nombre Levanta su mano arriba Cierra sus ojos Dígale gracias Señor Dígale gracias Jesús Háblanos Señor para tu gloria Háblanos Señor para tu honra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén Y amén Aleluya A su nombre Levanta su fuerte aplauso A Cristo Jesús Sarabaki Tarabasanda Siento la presencia de Dios En este lugar A su nombre Al nombre de Cristo Saluda al que está a su lado Por favor esta noche Y dígale Déjalo entrar Vamos dígale Déjalo entrar Amigo que me estás escuchando Con este tema Quiero compartirte la palabra Déjalo entrar Amén ¿Cuántos están preparados Para dejarlo entrar esta noche? Amén ¿Cuántos están preparados Para dejarlo entrar esta noche? Mis amados hermanos Ayer hablábamos de saqueo Dimos una pequeñita pincelada De este hombre El cual La Biblia señala Y dice que Escuchando saqueo Que Jesús Había de entrar Por Jericó Dice que se dispuso Ver a Jesús Y Yo soy de los que digo Que más Que ver a Jesús Él se dispuso Él se dispuso Captar La atención De Jesús Y Este hombre Según Lo 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 relata la Biblia Según lo describe La palabra Era Un publicano Un principal Un cobrador de impuestos Y muchos Y muchos dicen Que era un ladrón Era un ladrón El tipo ¿Por qué era un ladrón? Porque Dice que tomaba Fraudulentamente Del dinero Del pueblo Tomaba lo que No le pertenecía Y lo que le pertenecía También Y al parecer Dentro Del pueblo Dentro de la sociedad Donde él vivía Era discriminado Aunque respetado Por la posición Que tenía ¿Por qué? Una cosa Es tú ser discriminado Y otra cosa Es ser respetado Por la posición Que tú tienes El hombre Era discriminado Por ser un ladrón Era discriminado Por ser pequeño Era discriminado Por ser sabido Como decimos Acá en Ecuador Pero era respetado Porque era un principal Era un cobrador De impuestos Aleluya ¿Sabe algo? La gente En el barrio En la sociedad No mira con buenos ojos A un drogadicta Me llama la atención Que no mira Con buenos ojos A un alcohólico La sociedad No mira con buenos ojos A una prostituta Mucha gente La de La de Como decimos La de migra ¿Por qué? Porque es alguien De baja sociedad Para muchas personas Pero de repente Si usted se da cuenta Si usted nota El drogadicta Que quizás mucha gente Está demigrando Porque es drogadicta Mucha gente Le tiene en temor Y nadie se quiere poner con él Aleluya Si usted se da cuenta La prostituta Puede ser la peor Prostituta del barrio Pero si la mujer Es peligrosa Y puede hacer daño Nadie quiere ponerse con ella O sea que la mujer La gente La menosprecia La gente la mira de lejos Pero nadie quiere acercarse Porque puede tener problemas Aleluya Y así era este hombre Este hombre No era alguien Que cayera mucho en gracia No era alguien Que a la gente Le gustaba mucho No era alguien Que la gente Quería besar Y quería acariciar Pero era alguien Respetado Lo respetaban Porque era principal De la sinagoga Y escuche esto Mi hermano La gente La gente no se atrevía A detener a Saqueo La gente no se atrevía A ponerle al frente A Saqueo La gente no se atrevía A reclamarle a Saqueo Pero mucha gente Criticaba a Saqueo Mientras Saqueo Cobraba los impuestos Había gente Que detrás de él Decían Ese es un ladrón Mientras Saqueo Cometía fraude Había gente Por la espalda Que estaba diciendo Si yo lo agarro Lo mato Pero nadie Se atrevía A darle al frente Nadie se atrevía A cambiar la historia Nadie se atrevía A ponerle un punto Y aparte a las cosas Nadie se atrevía A poner las gomas Donde iban Y los puntos Donde van Nadie se atrevía A esto Pero dice la palabra De Dios Que de repente Saqueo Escucha que Jesús viene Escucha esto Una persona importante Una persona respetada De repente Escucha que hay alguien Que es más importante que él De repente Escucha que hay alguien Que es más respetado que él Yo vine a hablar Con los brujos de este lugar Yo vine a hablar Con los drogadictos de este lugar Yo vine a hablar Con la prostituta de este lugar Yo vine a hablar Con los alcohólicos de este lugar Yo vine a hablar Con la gente Que no conocen a Dios Que quizá por el mundo Se ha respetado Que quizá la gente No se le acerca Que quizá nadie Le hace el llamado Pero vine a decirle Esta noche Hay alguien más importante que tú Hay alguien más grande que tú Y esta noche vino a llamarte Esta noche vino a llamarte Esta noche vino a tocar la puerta Él dijo En este lugar me tienen miedo En este lugar me respetan Pero nadie me sigue Y hay alguien a quien no le temen Ay papá Hay alguien a quien no le tienen miedo Hay alguien a quien quizá mucha gente Lo respetan Pero todo el mundo le sigue Ay mi alma Laba la gloria Y dice que este hombre Se propuso Aleluya Mirar a Jesús Primer punto Dice que tenía oposiciones Cuál era la voz Y las oposiciones El hombre era pequeño De estatura El hombre no era grande El hombre no tenía Grande apariencia El hombre no era buen mozo Como Manuel Heredia El hombre era el chaparrito Y sabe que estaba pasando Mi hermano El hombre al verse pequeño Dijo Espérate Me veo pequeño Me veo limitado Pero esto no me va a detener Que yo vea a Jesús Oye Si vine a hablar con alguien Esta noche Proponte a ver a Jesús Proponte a abrir la puerta Jesús Oye Si le abre la puerta a Jesús Las cosas van a cambiar Si le abre la puerta a Jesús Él te va a transformar A la voz El nombre del rey de reyes O de la iglesia Que no la va a Dios O de la iglesia Que la va a la gloria De rey de reyes En esta hora Y yo decía ayer Decía ayer Y lo toco hoy En aquel tiempo Los pecadores Eran inteligentes Y hay hoy día Cientos de gente Viviendo todo por el mundo Que son brutos Y dijeron ¿Y por qué? Sencillo Saqueo sabía quién era Pero procuró ver a Jesús Saqueo sabía Que lo odiaban Pero procuró llamar La atención de Jesús ¿Qué le decía Saqueo? ¿Qué le iba a hablar A Saqueo? Que lo mismo Que otros pensaban De él No lo iba a pensar Jesús ¿Qué le aseguraba Saqueo? Que en el momento Que Jesús Lo viera a él No lo iba a pedrear ¿Qué le aseguraba esto? Pero me imagino Saqueo calculando Y meditando Y dijo Espérate El hombre Le volvió a la vista El ciego El hombre Salvo a la mujer Adúltera Ay papá El hombre Le quitó la vergüenza A Bartimeo Ay Dios mío Mi alma te alaba Jesucristo de la gloria El hombre Si habló de él En el antiguo testamento Este hombre No me voy a pedrear Este hombre Lo más que va a hacer Es salvarme Y dice que el hombre Se subió a un árbol Un árbol bien alto Un árbol bien grande Y cuando se sube allá arriba La Biblia La misma Biblia Establece Que Jesús entrando Sabe que fue Lo primero que él vio Lo primero que él vio No fue la ciudad amurallada Lo primero que él vio No fue el recibimiento De la gente Escuchen esto Lo primero que él vio Fue lo vil Y menospreciado Del territorio Lo primero que él vio Fue lo vil Y menospreciado Del barrio Lo primero que él vio Fue lo vil Y menospreciado Por la sociedad Lo primero que él vio Fue el droganista Lo primero que él vio Fue el alcohólico Lo primero que él vio Fue el idólatra Lo primero que él vio Fue a alguien cargado De pecado A alguien cargado De falta Aleluya Alguien que va vio En este lugar Lo primero que Dios Va a ver Fíjense conmigo Fíjense conmigo Eso es lo primero Que Dios va a ver Señores Por eso es que yo no creo Yo no creo Que Dios solamente Se vuelve entre profetas Dios también se mueve Donde hay pecado Porque él mismo dijo Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Donde abundó el pecado Alguien grita gloria a Dios Alguien grita gloria a Dios Vamos al día conmigo Vamos al día conmigo Jesús llegó Vamos al día Jesús llegó Prepárate amigo Jesús está aquí Él está aquí Alguien te lave a Dios ¿Sabe lo que dijo él? A ti que la ayuda te oye Bájate Desciende Pero una palabra que me gustó Pero una palabra que me gustó Que dijo Desciende Pero como Desprisa Él no me dijo Ven cumple con la mujer Que no es tuya Que es con la que tú Le enviara a tu esposa Y después ven y reconcílate No Le digo Date prisa Pero 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 Jesús Es que yo tengo otras mujeres Olvídate de eso Date prisa Ven Corre Señora Pero es que la gente me odia Olvídate de eso Date prisa Baja Ay papá Dígale a alguien Hay que bajar del psicómodo Dígale a alguien Para ver a Jesús Hay que bajar del psicómodo Hay mi alma A la palabra moria Dígale para ver a Jesús Hay que venir ante su presencia Sano o enfermo Con falta O sin falta Con virtudes O sin virtudes Hay que llegar a Jesús Saqueo Dame prisa Desciende Porque es necesario Que yo el pose ¿Dónde? En tu casa Esta palabra Posar Es Establecerse Es Es Acomodarse En O sea que Saqueo Lo que te estoy diciendo Saqueo Quiero decirte Que yo hoy Me quiero Acomodar En Tu casa Señor Saqueo Lo que te estoy diciendo Es que yo hoy Quiero hacer Morada En Tu casa Saqueo Lo que te estoy diciendo Es Que a mi no me importan Tus errores Que a mi no me interesan Tus faltas Yo las conozco todas Pero hoy Yo quiero hacer Morada En Tu casa Saqueo Yo quiero decirte Que no me importa Las veces que la depresión Te ha tentado Para que te quite la vida Yo quiero Acomodarme hoy En Tu vida Ay, 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 ay Yo creía que la iglesia Que alababa a Dios Yo creía que la iglesia Adoraba a Dios Tu hija Santa Arapaquina Y lo que Lo que la gente Esperó por años Y no pasaba Pasó En un día Día conmigo Un día Por años Un paralítico Esperó El movimiento De las aguas Y lo que no pasó Por 38 largos años Pasó en un día Ay, ay, ay Yo quiero despertar A alguien esta noche Yo quiero despertar A alguien esta noche Un ciego De nacimiento Durante toda su trayectoria Durante toda su vida Nada lo hizo Recibir la vista Pero de repente Llegó un día De repente Llegó una hora De repente De repente llegó un hombre Que lo que no pasó en años Lo cambió en un día Lo cambió en un segundo Lo cambió en una hora Lo cambió en un momento Yo no sé cuánto están preparados Para ver a Jesús cambiando En un solo segundo Lo que tiene años sin cambiar Yo no sé cuánto están preparados Para ver a Jesús salvando Las almas que tienen años perdidas Hoy llegó el día Hoy llegó la hora A alguien también Esta palabra A alguien también Esta palabra Hoy es el día Hoy es la hora De salvación A esa que Todo el mundo Lo criticaba Pero a nadie Le reprendía su falta Predicador Pero Jesús no lo hizo Jesús lo hizo Predicador Es un antibíblico Léalo bien Y se va a dar cuenta Que Jesús reprendió a Saqueo Por sus faltas Predicador Y cómo así Cómo Jesús reprendió a Saqueo Sencillo Lo voy a volver a repetir Cómo así Que Jesús reprendió a Saqueo Pero si ni siquiera le dijo Tú eres ladrón Ni siquiera le dijo Tú eres pecador Pero lo reprendió ¿Por qué? Porque Jesús se le mostró A sí mismo Por eso Es que cuando Saqueo Se levanta y dice Señor Doy la mitad De mis bienes ¿A quiénes? A los pobres Y si en algo Desfraudado Lo devuelvo Cuadruplicado Entonces Jesús le dijo Saqueo Te digo algo La salvación La salvación Ha entrado en tu casa Cuando hubo esta conversación Y la basaca Carabaquina Dios venció Dios venció Siento a Dios ¿Por qué? A los pobres Y la basaca Y la basaca Y la basaca ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo mismo que hizo Jesús Jesús le mostró a Saqueo Que él necesitaba cambiar porque él era el cambio Javier Barabarán fue el Rey de Reyes Le estoy mostrando esta tierra Que necesita Jesús Que necesita Jesús Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe En esta conversación Jesús le dijo a Saqueo Saqueo ¿La salvación entró a dónde? Lo que Jesús le estaba diciendo a Saqueo Saqueo Tú acabas de verte A ti En mí Porque él dijo A imagen Y semejanza Fuimos creados Cuando Jesús se posó en la casa de Saqueo Lo que fue a llevarle La imagen verdadera de Saqueo Jesús Era santidad Jesús Era amor Jesús Es justicia Hay Dios del cielo Él no era porque él sigue siendo Jesús Es vida eterna Entonces lo que Jesús le dijo a Saqueo Tú te pareces a mí Tienes que ser como yo Tienes que ser como yo Tú tienes que ser como Jesús amigo Tú tienes que ser como Jesús amigo Tú tienes que ser como Jesús amiga ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? Siento la presencia de mi amado ¿Usted se imagina? Un hombre que es temido por la sociedad Un hombre que es odiado por la sociedad Y de repente Jesús le dice Hoy Ha venido amor a tu casa Hoy Ha venido salvación a tu casa ¿Usted se imagina? Un hombre rechazado Y de repente aparece alguien que le dice Hoy Yo te abro los brazos para que entres Aleluya 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 ¿Usted se imagina? Ese sobrino suyo Que le ha hecho tanto llorar Que le ha hecho tanto gemir Para que no se pierda Y que de repente llegue Jesús hoy Y le diga a ese sobrino Mira hijo Ya se acabó el tiempo de estar en la droga Ya se acabó el tiempo de estar en el mundo Llegó el día de la salvación a tu casa Llegó el día de la vida eterna a tu vida Llegó el día de que yo te salve Llegó el día de que yo te limpie Ay yo creía que la gente iba a la mal a Dios en este lugar ¿Qué fue lo que le pasó a la gente hoy? ¡Alabene! Gloria a Jesús Amorame la gloria de Dios Amorame la gloria de Reyes ¿Sabe usted algo? Lo que Saqueo necesitó para que su vida cambiara No era que le dieran una charla de ética No era que le dieran una charla de buena conducta No era que le dieran una charla de lo que era justicia y verdad Lo que Saqueo necesitó para que su vida cambiara Era que llegara Jesús a su casa Lo que tú necesitas para que tu vida cambie Es que se meta Jesús en tu casa Lo que tus hijos necesitan para que su vida cambie Es que se meta Jesús en tus hijos Lo que tu familia necesita para que la cosa cambie Es que Jesús se meta en tu familia Yo no sé si usted está preparado esta noche Pero Jesús hoy se va a meter en la casa de alguien Jesús hoy se va a meter en la vida de alguien Jesús hoy se va a meter en la enfermedad de alguien Las cosas van a cambiar Déjalo que entre en tu casa Déjalo que entre en tu casa Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta A Dios del cielo A la palabra gloria de Dios A la palabra gloria de Dios A la palabra gloria de Dios Me imagino a Saqueo Oprimido Por las acusaciones No hay cosa Que envuelva más A un hombre perdido en el pecado Que a sentirse acusado por todo el mundo Esto provoca que la gente más se jate al diablo A sus demonios Que al Señor lo rependa A la palabra gloria de Dios Y hace esta masajeo Y hace esta masajeo Prodía conmigo hasta que le abrió la puerta a Jesús Diga la puerta hasta que le abrió la puerta a Jesús Si hay algún amigo al lado suyo Dígale Abre la puerta esta noche Vamos Si hay algún amigo Alguien que no es cristiano Al lado suyo esta noche Cóperle y dígale Mira Jesús no entra por la ventana Jesús no entra por el cuadrito de María y José Jesús no entra por el cuadrito de San Pedro Jesús no entra por el crucifijo Él entra por la puerta cuando tú se la abres Y la puerta es tu corazón Ábresela 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 Ábrela 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 Ya la amo a Dios en esta hora Ábrela Ábrela Grítenme gloria a Dios en esta hora Perdóname hermano que le grite fuerte Por chascar de algún sueldo que se le está peruido hoy Perdóname porque le estoy diciendo la palabra fuerte Es por si hay algún sueldo por ahí que no oye bien y se le destapa en los oídos Y escucha la palabra de Dios Mi alma alaba la gloria al Rey de Rey y Señor de Señores O hizo falta que alguien negociara saqueo Saqueo Baja Saqueo Baja Baja de donde Baja de ese orgullo que tú tienes Y humíllate ante mi presencia Baja de donde Baja de esa incredulidad que tienes Y humíllate ante mi presencia Baja de donde Baja de la idolatría en que te encuentras Y ven a mi verdadera presencia Baja de la sabiduría en tu propia opinión Para que reciba salvación y vida eterna Abre la puerta de tu casa Y entrará el rey de gloria Y que ahí se lijan allá Siento decir esto y con esto ya cierro Ahí se quema Yo me acuerdo Lufa, ahí se Que en el 2001 Recién cumplido los 7 años Yo me encontraba en una fiesta Con mis padres Y estaba ebrio Porque me estaba tomando un alcohol Y había un reggaetón De Daddy Yankee, muy conocido El supuesto gasolina este El que a ella le gusta la gasolina como que las mujeres son motores Y yo me acuerdo que este reggaetón estaba en su buena Y yo tenía 7 años de la Esa malla Y cuando estoy bailando, estoy ebrio Me estoy cayendo De la borrachera que tenía con 7 años Sepa esto hermanos y amigos que está aquí Literalmente Dentro de la música Dentro del baile Y los gritos de la gente Escuché una voz tronante Y fuerte que me dijo Manuel Salte a la fiesta Salte a la fiesta Cruza la calle Y vete a la iglesia Yo tenía 7 años de edad Y cuando yo salgo de la casa donde era la fiesta Veo que hay un culto en su buena Y uno pentecostal lanzando Cuando voy a cruzar la calle hermano Yo ni miré para la izquierda Ni miré a la derecha Yo solo me guiero una voz Cuando voy a media calle Escucho una voz que me dice No te vayas pa' eso loco Esa gente son locos Vuelvete a la fiesta Y vuelvo a que le gusta la gasolina Cuando vuelvo a subir la acera Escucho la voz de Dios de nuevo que me dice Devuélvete y vete a la iglesia Me devuelvo a ver los pentecostales locos Cuando estoy en medio de la calle Vuelvo y escucho una voz que me dice No vayas pa' eso loco Vete a la fiesta y gózate Y vuelvo ya le gusta la gasolina Cuando de repente vuelvo y escucho la voz Me dice Manuel Yo soy quien te ordena Vete al culto Hermano es una experiencia con 7 años de edad Y voy a cruzar la calle Y vuelvo y escucho la voz que me dice Vuelvete a la fiesta Me paré medio a medio de la calle Hermano Dios paró el tránsito En un promedio de 10 minutos No cruzó un vehículo Y me paré en la calle Y dije ¿Cuál es el relajo? O me voy o me quedo Y escuché la voz tronante Que mi alma se sacudió Como un saqueo que estaba en Caramano En el psicólogo Que me dijo Manuel Yo soy Que te mando Vete a la iglesia Cuando yo entré a la iglesia Hermano No bien puse un pie en la puerta Cuando yo caí por tierra Yo no sé qué pasó Yo lo único que sé Que desde ese día Cuando le abrí la puerta a Jesús Mi vida fue marcada Mi vida fue tojada Mi vida fue cambiada Mi vida fue transformada Hoy Jesús lo puede hacer contigo Hoy Jesús lo puede hacer contigo Ábrele la puerta Póngase la pie Siento a Dios A los caballeros Y a las damas hermosas Que están ahí tomando Disfrutando su momento Yo les invito A que me dejen orar por ustedes Si aparecen algunos guerreros Que lo conozcan a ellos Y puedan invitarlos A la oración vaya Los amigos Que me permiten Hacer una oración por ellos Traiganme los amigos Vengan los amigos Voy a hacer algo Que no hago En todas las campañas Pero en esto lo voy a hacer Las noches Porque fui dirigido Por el Espíritu de Dios hoy Las noches que voy a estar En esta campaña Voy a orar por los enfermos Las cuatro noches Yo acostumbro siempre A dar el último día Pero hoy el Espíritu Santo Me habló y me dijo Quiero que ores Los cuatro días Quiero que por favor Vengan los amigos Antes de orar por los enfermos Vengan los amigos Los hermanos Muévanse Tráiganme los amigos Y por favor No se desconecten No se distraigan Envuélvase en la presencia De Dios Manténgase conectado Con la presencia De Dios Dios está aquí Se está moviendo Si está no lo sabía Hay un espíritu Hay un espíritu En los aires Del Ecuador Que hoy como iglesia Lo vamos a reprender Ese demonio De secuestro De niños y jóvenes En el Ecuador Vamos a proclamar Que el demonio Que toque un niño Para robárselo Se le va a quemar La mano Al instrumento Que luce No va a poder tomarlo Invito a los amigos A orar por ellos Invito a las personas Que no son cristianas Ven y Acerca Los amigos Vengan Curran Déjenme orar por usted Pongo claro Los amigos Yo no convierto A nadie Cuando yo llamo Para una oración Es una oración Y punto Pero no de arrepentimiento Después que llore Por usted Si usted siente hacerlo Es usted que sabe Esa no es No es mi obligación Convertirlo a usted No Eso se encarga El Espíritu Santo Y usted si quiere Abrir la puerta Yo solo oro Cobertura Protección Liberación Rompimiento Porque hay muchas almas Que me han Me han dado pena Que van a los cultos A las campañas Y van turbados Con problemas Con tantas batallas Que el diablo le levanta Y necesitan La oración Y por eso oramos Por ello Corra Vengan Los amigos Corran Y por favor Quiero la iglesia Conectar En una oración Perpetua En una oración Constante Yo quiero que usted Sepa que lo único Que rompe La cadena Es la oración Yo bendigo En el nombre De Jesús Esos amigos Que están ahí dentro Ellos se están tomando Y estaban escuchando Su música Decidieron apagar La radio Para escuchar Lo que se está hablando Usted está entendiendo El trabajo De Dios En la tierra No es en vano El trabajo No es en vano Las almas Vengan 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 La estoy esperando Todavía Aleluya Semicufa Que estábate Aleluya Déjame Pásame Pásame Dame el honor De quitarme Pásame No tengas temor Hijo Anímate Ven Ven con el bebé Para bendecirlo También a Aleluya Ven 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 y anímate Vámonos Vamos a orarle No tranquila Hay bastante hermano El único que se puede Llego un pulo Yo soy yo Y te digo El micrófono Que no puedo Así que ven Venme acércate Lo que El único que se puede Llego un pulo Yo soy yo Y tengo el micrófono En la mano Así que no puedo Por ahora Adelante ¡Hija la calle! ¡Hija la calle! Voy a orarle De aquí abajo Yo no sé Yo siento Un mover de Dios Tremendo ¡Aleluya! ¡Sé maikíndul Acomulati Atei paie! ¡Sí! ¡Cati! ¡Muy hay un maya paie! ¡Canti! ¡Canti! ¡Contáeme! ¡Canti! ¡Canti! ¡Canté! ¡Coluntá! ¡Canté! 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 ¿Qué está haciendo él? ¡Canté! ¡Canté! Todo ateísmo del diablo se va Todo ateísmo del diablo se va ¡Canté! Toda cadena del diablo se rompe Toda maldición hereditaria se rompe Algo extraordinario está pasando en esta tierra Algo extraordinario está haciéndote en esta tierra Hay movimiento de ángeles rompiendo cadenas Hay movimiento de ángeles quebrantando maldiciones Todos los hermanos levanten la mano hacia ellos Todos los hermanos levanten la mano hacia ellos Levanten la mano, levanten la mano y clame por ellos Cierra sus ojos los amigos Ya estoy orando, que estoy orando en lengua, estoy orando Hay un problema de la muera que Dioran desaparece esta noche Vamos al que habla la lengua de fuego, ábrela, ábrela, ábrela Hija, hoy se rompe toda la cadena en el nombre de Jesús Hoy se mató la opresión en el nombre de Jesús ¡No, no, 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 Por el que pueda clamar, clame, 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 clame. El que siente hablar esa lengua de fuego, háblala, háblala. Un revasito de la voz. Un revasito de la voz. Se rompe todo lo que no lo digas. Vuelves a Jesús. Toda enviación diabólica, toda enviación satánica, todo poder. ¡Viva tú! ¡Viva, linda, 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 linda! ¡Viva, linda, linda, linda! ¡Viva, linda, 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 linda! En el temor de Dios cae sobre los corazones, en el temor de Dios cae sobre las vidas, en el nombre de Jesús, sobre los que están aquí, sobre los que no están aquí, sobre los que están allá atrás, sobre los que están a mi derecha, sobre los que están a mi izquierda. Cae el temor de Dios, cae el temor de Dios, viene arrepentimiento lenuino, viene salvación y vida eterna. ¡Se ve el levianismo! ¡Reprendo a Leviatán! ¡Reprendo a Leviatán! ¡Salí, salí! ¡Reprendo a Leviatán! ¡Lecá, calla, chamaya! ¡Reprendo a tu espíritu! ¡La posesionismo! ¡Hombre! Yo no te conozco ni sé de dónde vienes, pero veo un milagro de restauración en tu casa. Es un milagro de restauración en tu casa. Se va a romper una cadena de maldición, mayor tajayenda. Dios, pero qué candela yo siento aquí. Yo quisiera ver a la iglesia corriendo, saltando en el espíritu, hablando lengua, brincando, hablando de Dios, ¿dónde está la iglesia? ¡Que nada más, nada más, nada más! ¡Soma! ¡Soma, batalla! ¡Yo quisiera ver si no siente a Dios, bócalo! ¡Si no lo siente a Dios, bócalo, bócalo! ¡Si siente que se ateriza la piel, no hay emoción, no hay presencia, no hay libertad, vea lo que se mueva! ¡Si dices que no lo siente, bócalo, llámalo! ¡Levanta la mano a la valdoria! ¡Dios! ¡Señor del cielo y de la tierra! ¡Señor del cielo y de la tierra! ¡Señor del cielo y de la tierra! ¡Den ese aplauso a Cristo Jesús! ¡A mí! ¡Te invito, madre mía! ¡A reconciliarse con Jesús! ¿Se la quieren? ¿Se quieren a Jesús? ¡Abre la puerta para que él entre! ¡Él entra si tú le abres la puerta! ¡Si se la abre, avance! ¡Déjale la gloria al Rey de Reyes! ¡Le abren la puerta! ¡Le abren la puerta hoy! ¡No quieres a Jesús! ¡No quieres! ¡Ya míralo! ¡Le abren la puerta de Jesús! ¡Se la abre, sol! ¡Den ese aplauso a Cristo! ¡Abre ese abrazo a Cristo! ¡No te despida mucho! ¡Aquí la vas aquí delante! ¡Dio! ¡Mírame! ¿Quieres a Jesús? ¿Quieres aceptar a Jesús hoy? ¡No quiero a Jesús! ¿Quiere ser Jesús? ¿Quiere ser Jesús? ¿Quiere ser una mujer brillante y muy inteligente? Y te invito a entrar por la puerta Ven hija, acepta a Jesús Acepta a Jesús Dile ese aplauso fuerte a Cristo Jesús Hija, hoy te invito a que te atrevas a aceptar a Jesús Dios te bendiga No déjame preguntarle a tus bebés Hijo, ¿le gustaría aceptar a Jesús hoy? ¿A quién le gustaría? Me encantó es decir a este niño Dios Haráme la gloria a Dios que yo esté aquí Me encantó es decir a este niño Este es el reino de los cielos Hijo, ¿quieren a Jesús? ¿Quieren a Jesús? Entren, venga, entren, entren Entren al gozo de su Señor Dios, pero ¿en qué cosa más grande? ¿Ustedes quieren a Jesús hoy? Santa hija ¿Quieres a Jesús? Entra, venga, entra, entra Dios mío Entra, ¿quieres a Jesús? ¿Quieres a Jesús? Madre, ¿usted quiere a Jesús hoy? ¿Hoy día no? Gloria a Jesús de la sala Dios me la bendiga mucho Madre, madre No dejes, no se vayan, no se vayan Yo lo deje mañana Que si oye esa trompeta suene Yo me quiero encontrar con usted de la mano hoy Sí Madre, no permite que la trompeta suene Porque si no voy a tener que dejarla Gloria al rey, rey y señor de la señora Su nombre ¿Quieres cristiano ya? ¿O quieres a Jesús? ¿Eh? ¿Eh? Entra, reconcíbanle con tu padre Mira, hija ¿Quieres a Jesús hoy? Le invito a Jesús Yo les invito a Jesús ¿Quieres a Jesús? Hoy no quiere La trompeta suene ¿Usted no se va a agarrar el todo de mi pantalón? ¿Vamos a ver? Vámonos con Jesús hoy Lucha Quiero hoy a Cristo Jesús Para que sea músico del cielo Adama la gloria Vamos a darle la música del cielo a este hombre Quieres a Jesús Déles aplausos a esa guerrera que dice que sí ¿Qué es cristiano? Gloria a Jesús Hay fiesta en los cielos Y yo voy a bailar con él Te amo papá Te amo Jesús Te amo Jesús Esta es la recompensa más grande Saber que una alma se arrepiente Hay fiesta en los cielos Y yo voy a bailar ese Willy Willy Cuando hay fiesta En los cielos Amén ¿Quieres a Jesús? Entra mi hijo Díganme conmigo en el cabo Espera Vamos a pagar la música o chico Iglesia Usted conmigo